Una historia del siglo XXI se grabó en los ojos del mundo cuando aviones comerciales de America Airlines fueron secuestrados en el aire y utilizados para derribar las dos torres gemelas más grandes del mundo en New York, Estados Unidos. El Centro Mundial del Comercio, el World Trade Center con 110 pisos y 417 metros de altura, fue víctima de un cruel atentado el martes 11 de septiembre del año 2001. Dos aviones, el Boeing 767, se estrella en la Torre Norte con 92 pasajeros y el 765 en la Torre Sur, levantando una gigante bola de fuego, muerte y destrucción. Al inicio de esta tragedia en el aire, nadie sabía lo que pasaba, ni siquiera las altas autoridades de gobierno, hasta que el tráfico aéreo del aeropuerto evidencia y escucha una comunicación por radio y descubrió que se trataba de un atentado por secuestro, liderado por Mohamed Atta. George Bush, el presidente de Estados Unidos, en ese entonces fue notificado y expresó, casi al mismo tiempo que los yihadistas de Al Qaeda, al mando de el saudí Osama Bin Laden. Hoy hemos vivido una tragedia nacional. Dos aviones han impactado contra las dos torres del World Trade Center, en lo que parece un ataque terrorista contra nuestro país. Esta mañana la libertad misma ha sido atacada por cobardes sin rostro, y la libertad será defendida. Quiero asegurar de nuevo a los estadounidenses que todos los recursos del gobierno federal están a disposición de las autoridades locales para ayudar a salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. Que nadie se equivoque. Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes. Los Estados Unidos se acercarán y acercarán a los responsables de estos actos cobardes. Mientras se consumían las torres por el ardiente fuego a 1,100 grados de temperatura, de los pisos inferiores se lanzaban las personas al vacío. Bastaron solo 56 minutos para que caiga la primera torre, y después de media hora, la segunda. Un tercer avión cayó en el Pentágono y un cuarto avión en Pensilvania, no logrando su objetivo, que era destruir la Casa Blanca. Se escribió en tragedia este punto en la historia, que dejó como saldo 3,000 personas muertas y 6,000 heridas, y cientos desaparecidos, entre ellas bomberos, policías, paramédicos, comunicadores y civiles. Con esta tragedia, el mundo aprendió a solidarizarse con el dolor, a valorar la vida por aquellos que la perdieron en un instante, sin pensarlo y a ser fuerte para superarlo.